Soy propiedad de Cristo, Él me liberó A precio de sangre fui comprado yo Soy propiedad de Cristo, Él me liberó Ya comienza el programa para toda la familia Propiedad de Cristo Adorame y decirle por qué bueno es el Señor Adorame y decirle por qué bueno es el Señor Entra por sus puertas con acciones de gracias Y por sus atrios con alabanzas Adoremos juntos a nuestro Creador Y a Jesucristo que es nuestro Redentor Porque para siempre su misericordia Y su bondad por toda generación Adorame y decirle por qué bueno es el Señor Adorame y decirle por qué bueno es el Señor Somos sus ovejas, Él es buen pastor Somos su pueblo, Él es nuestro Dios Que todos reconozcan que Él es el Señor Él es poderoso, Él es nuestro Dios Adorame y decirle por qué bueno es el Señor Adorame y decirle por qué bueno es el Señor Adorame y decirle por qué bueno es el Señor Quiero adorarte, glorificarte, darte la honra y bendecirte Darte la gloria, darte la honra, todo poder y bendecirte Quiero adorarte, glorificarte, darte la honra y bendecirte Darte la gloria, darte la honra, todo poder y bendecirte Adorame y bendecirte Quiero adorarte y decirle, quiero adorarte y glorificarte. Bendito sea Dios, que bueno, adorar, bendecirle como dice el Salmo 100 versículo 4, porque bueno es el Señor, hay que adorarle, bendecirle en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, hay que dar gracias al Señor, porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Bendito sea Dios, bienvenido sean todos a propiedad de Cristo TV. La verdad que cada jueves es un jueves bendecido por el Señor, porque wow, cuánto nos gozamos en la presencia del Señor, cuando abrimos nuestras puertas, cuando abrimos las ventanas de nuestro corazón, así también el Señor se glorifica en nuestras vidas, con poder, con gloria, con unción. Por eso yo te invito a ti que estás en tu casa, a que abras la puerta de tu corazón y de tu vida, para que dejes que el Señor se glorifique en ti. Así como decía la canción, quiero adorarte, quiero glorificarte, darte la honra y bendecirte, porque bueno es el Señor. Y te digo algo, nosotros somos los que salimos bendecidos, nosotros somos los que salimos beneficiados, cada vez que nosotros abrimos a Dios la puerta de nuestro corazón, para que Él entre y nos llene cada día más. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bueno pues vamos a invocar como siempre la presencia del Espíritu Santo, vamos a poner este programa en manos del dueño, del que todo lo puede, en manos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle que envíe su Espíritu Santo a este lugar, que se derrame con poder, que manifieste su gracia, su gloria, que tome el control de cada uno de nosotros, de toda nuestra vida, nuestras preocupaciones, de todo nuestro entorno. Bendito sea mi Señor y mi Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, 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 bendito sea el Señor. Tu fortaleza me renuevas con tu amor Aquí se siente el poder de Dios 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 Hermano, hermana siente el poder de Dios Comienza a sentir su presencia, su grandeza, su paz, su amor Bendito sea mi Señor y mi Dios Tú eres grande y poderoso Viene en mí tu santo espíritu Y siento el poder de Dios Tú me das la fortaleza Me renuevas con tu amor Aquí se siente el poder de Dios Cántalo conmigo, dile Aquí se siente el poder de Dios Aquí se alaba Aquí se alaba El poder de Dios Aquí se adora El poder de Dios Aquí se adora El poder de Dios Aquí se exalta El poder de Dios Bendito sea mi Dios Bendito sea mi Dios Gracias por tu presencia Gracias Señor Gracias Señor por llenar este lugar Con tu amor, con tu unción Hoy estamos bendecidos Doblemente bendecidos Por la presencia de Dios Y porque cada día De alguna manera el Señor pone personas En nuestras vidas En nuestro ministerio Personas que también se unen A esta obra de evangelización Y queremos dar la bienvenida A una joven muy talentosa A quien admiro mucho Ya se lo dije en privado Quiero decirlo públicamente Hoy voy a decir Que es una joven que tiene mucho talento Muy fajadora Que se enfoca Se entrega mucho Tiene mucha pasión Por las cosas que hace Y que vas a llegar muy lejos Así como te lo dije Personalmente Queremos dar la bienvenida A nuestra voz en off Porque tenemos voz en off De nuevo Niki Queremos dar la bienvenida A Rochini Veras Bienvenida sea A Propiedad de Cristo TV Así que ya saben Esa voz tan hermosa Así que búsquela en Instagram Arroba Rochini Veras Está por ahí Así que le damos la bienvenida Y bienvenidos sean todos ustedes A Propiedad de Cristo TV Apenas vamos a hacer una pausita Y cuando regresemos Venimos con todo el contenido De Propiedad de Cristo TV Rochini Así es Cuando regresemos No cambies de sintonía Porque regresamos Con Predicando Hoy Aquí en tu programa Propiedad de Cristo ¡Suscríbete al canal!